Voy a ir un momento al taller, a ver si me han traído lo que diría que me trajeran, que es un nuevo coche. Actualmente me dan más de 50.000 esto de los coches, porque los tuneo a mi manera, y a la gente le gusta más, 80 y no sé qué mil me han dado a mí, esta mañana. Pues mira, no me han traído ningún coche. Pero eso que es, eso que por qué día era. Vale. Tengo hambre. Tienes hambre? Vale, me vas a comer. Voy, voy. Tengo aquí galletitas. Vale, no sé qué. Me he quedado. Vale, me he quedado. Pues esto ya es que me han estado. Uy. He mirado una cosa. Vale, vale, vale. No. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Es que no lo ve tampoco No, he ido a la nevera, saca pan Justamente ha venido, bueno, iba a pegarte un puñetazo Oye, puede haber tardado más No, no Un puñetazo amistoso tú No, no Y nada de los míos, que ni matan ni hacen nada Sí, seguro Oye, ¿por qué no me deja apretar el SELEC? Ahora No, no lo sale Poco a poco hay mi imperio de Cajeil Ah, que ya tengo una llena Tengo un estante lleno, eh Compra caja No, una caja, un cadáver Compra caja Y aquí no se puede poner detentro, solamente callo perico, que guay, ¿no? Compra caja Voy, voy Guadalupe La guarra de Lupe Y la guarra La guarra de Lupe Gracias Gracias ¿Te ha pasado? Mira, si no puedo montarme No sé, no sé, no sé, no sé qué ha pasado, la verdad, eh Gracias ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Mira que un poco más ahí me pilla, eh A ver, pero en verdad, en verdad no he sido yo, eh Ha sido un conductor maloliente, eso, ¿sabes? Ok Toma Me veo con mi barquita nueva ¿Tú tío? Ah, mierda Está medio hundido Se supone que te tienes que buscar todo al mugroso, ¿eh? Ya Pero si no sales, pues, como he dicho que van a hacer algunas cosas, ya después lo busco otra vez También, también, ¿verdad? Cuando tengo razón es que tengo razón O sea, aquí hay un tío con soldador, tú Nunca lo había visto Está soldando en las escaleras Hola, señor Señor ¿Puedo subirme? ¿Es seguro? ¡Señor! Me alargo la cartera Ah, pues mira, ya seguro Hay un tío con soldador, aquí, eh Que sí, que sí, ya sé que se puede subir y bajar Leches, aquí quiero Menos mal Nunca había estado aquí, en verdad, eh ¿Y dónde está el almacén? ¿Has visto? Se puede comprar cinco almacenes Cinco almacenes Qué ansias Pues lo estoy llenando, ¿eh? ¿Y no puedes comprar otro más? No, porque No, porque Dice que solamente uno Y tira para adelante Yo todo, todo lo que haya Marranta, digo 60 Venga, a ganarme caja Vamos Como hieres yo, los cinco almacenes Y todo es grande, ¿eh? Más grande que hay Pues creo que Tace cambió uno de los pequeños Por uno de los grandes El grande, el grande El grande, el grande Imagínate Si vendo Todos los grandes Y por dos La paliza que me voy a dar Qué puñeta Nunca haya visto yo sé de pero A traerme más cajas ¡Corre! Un día de esto Tendría que estar solamente El GTA Pidiendo caja Pidiendo caja Pidiendo caja Pidiendo, pidiendo, pidiendo Tu problemas almacenes Así cuando Sabes Cuando uno esté lleno Bueno Cuando hay que has pedido uno El primero Cuando llegues al último Ya podrás otra vez pedir al primero Pues no, la verdad que no Tarda Casi una media hora He ido por las cajas Y mira que han recortado el tiempo O sea, ¿he roto algo? Madre mía Que castaña de coche Tío Guadalupe Anotos no guadal Es un tío Claro Es un tío y una tía Que cero Yo quiero tía Mi tío va Una caja Una, una, una Así no se vaya O vaya vagos Para eso le pago yo Para que vayan a por caja Tío, vago Más vago que el rover Ah, yo esto no tuve de escape Digo, como no lo puedo ver Supongo que está aquí Ahora, vamos a darme otra vuelticita A ver si veo a A mi primo A Manolo Decís que no sabía nada Quiero que las luces están buggeadas Vamos a dar vuelticita por aquí Porque esto se supone que son de Xenon Ah, vale De Chino Del japonés El próximo personaje que me haga va a ser Chino ¿Por qué? No sé, para cambiar De negro a Chino En verdad Antes De conoceros Mi personaje era normal ¿Para que es un normal? Sí Es lo que te dije yo ayer Y tú me dijiste Jaja, qué gracioso Jaja ¿Y qué diría yo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, qué? ¿Qué diría Joan? Pues yo no sé Alguna tontería ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué preguntaré? ¿Qué rae? No vaya a rae ¿Tú sabes lo que diría Guaman? ¿El señor de los mares? O sea, alguna tontería Hola, soy Joan ¿Es verdad? ¿Horando ya? ¿Aún no te ha dicho nada De las invitaciones? ¿Eh? No Pues que raro Yo pensaba que se quejaría Tu tío tiene unas llantas Super bonitas Y las he cambiado Y ahora ya no me gustan estas Me gustan más las originales Ya estamos cambiando cosas Que después no te gustan No, tío Ahora no se ven De color rosita Bueno, Manolo no sale Vamos a tirar por los últimos Que me quedan Y si no puedo Le pongo los circuitos a este coche En plan coña ¿Eh? No, aquí estoy Una mierda y coche Vale Intentaba con la mierda y coche Entregar vehículos Yo no quiero esta mierda de coche Porque no 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 voy a decir eso Pobre coche Lo va a romper El grandele Este guarro Lo va a romper Lo va a romper El asentimiento Tampoco No, yo nos cojo Bueno, voy esperando Otra carrerita o algo Espérate, que voy a entrar esto Espérate Todavía no hemos pasado 10 minutos Espérate Ah, no? No ¿Por qué no? Uy, y ni la gaza Te ha salido un punto azul Un coche o algo ¿Ah? Te ha salido un punto azul o algo No 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 No, ni la gaza Yo estoy pasando por todos los puntos Pero haz algo No solamente eso Espérate Ah, pero acabo de pedir caja Y ahora vuelvo Y... Y... De menos un 5.000 He pasado a 65.000 Anda, y entrega de coche Así es Así es Así es El punto El punto Es el muelle ¿No? Exacto No, ve, le acabo de dar un golpecito al, a la moto, y ha empezado a echar un juego. ¿A qué moto? A la voladora. Esto no puede ser, eh. Eso que es defectuosa. ¿La moto? ¿O el edificio? El juego. Vale, eso es lo de seguro. Tío, no puede ser. Jorge, ven. ¿A dónde? Corre, ¿dónde yo estoy? Mira qué guarro tío, estaba aquí, me cago en su guarrada madre, está aquí, Jorge. Vale, voy a la velocidad del 3,1. Mira, está aquí, le voy a pisar. Lo he echado a perder el fuego. Voy, hay un problema. ¿Cuál? Que yo he iniciado una misión de esta, de la cocina. Pero voy. Vente, 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 vente. Uf. Le he hecho gasolina, eh. Le he hecho gasolina, eh. Estoy por echarle gasolina, mira que sabes. Toma, ante tu cadáver. Voy. Yo veo que tengo que entregar la caja. Pues entregar la caja. Voy. Corre, que esto desaparece, Jorge. Corre. Voy. Dios mío. Voy a la velocidad del, de, que es un camión. Estoy aquí, le pego, eh. Miren, ahora mira, con la estoy poniendo. Voy, voy Es un camionón de entrega, no te han engañado Dos kilómetros Eso está a dos minutos, no, un minuto y algo Tengo que llevarlo al puerto Eso está chupado, ¿no? Te estoy viendo, te estoy siguiendo Gallenazo es vital, Jorge Vienen Charly No, Stacy está en el barco Vienen Estoy a un kilómetro y treinta metros Qué susto, pensaba que había desaparecido Pero ya está Se voy a hacer huellas Huellas, huella, 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 huella Un kilómetro ¿Cuánto? Un kilómetro Me lo ponen encima Para cuando tengas que coger el tesoro Parece que me vayas a besar el pie Ahí, perfecto Corre, ven Corre, ven Ahí tiene una caja de almacén, mentiroso ¿Qué? Ahí no tienes caja de almacén No, he entregado bienes variadas Me coge la moto Voy, voy, ya voy Corre, corre Corre, corriendo Apareció en otro sitio, ¿verdad? No, hasta aquí Está aquí, está aquí En la playa, ¿no? Sí Corre, gente Voy, voy Corre, está aquí Estoy pisando Llego El truco de volar rápido con la moto Mejor el mando, ¿no? Sí, hay muchos Aún no te veo Sí No, no lo ves tú aquí Lo veo, mi primo Corre Tienes que pillar una cosa y luego el mapa O no me deja Espera, me aparto Qué gracioso Oye, te ha puesto de agua Oye, pero pilla, pilla el tesoro Que no me deja Te toca dejar No Dale el derecho No me deja ¿Cómo que no? No Por haber hecho el mierda trabajo Me estás diciendo Gracias Coge al agua Tío No me deja A ver, esperate Me voy a dejar y ahora vuelvo No me jodas Que por haber hecho un negocio Y una mierda de venta tuya Tienes que volver a esperar ¿Me estás diciendo tan serio? Sí, parece que sí, Jorge ¿Te sale a ti como punto azul? No Me sale a otro punto azul Un puto coche Ve a reventarlo ¿Te doy? ¿Te doy? Oye, macho que cafeada, ¿no? Es que Fíjate Que lo pillé yo Y lo pilló el Tito, ¿sabes? Pero a ninguno de nosotros Nos ha pillado En medio de algo A ti es que está justamente Te ha pillado Ha ido por las cajas Y vas De las A ver, vuelve y otra vez para allá Voy, voy Es indignante Sí, la verdad es que sí ¿Vale? Vaya, se la lleva a la corriente Se la lleva a la corriente Hijo de puta Se ha ido y viaje Ha cogido las maletas Que estaba al lado Y se ha ido Echalo Voy Vaya, vaya Vaya, vay Vaya Vaya Yo, un chiste Un chiste Un chiste Un chiste Un chiste Un chiste malo Pero Pero Malo, eh no estoy esperando aquí para que aparezca y justamente coge una puta caja de esa mierda y no te deja pilar y pillarlo para esperar 10 minutos oye, ahora sí que puedes hacer una caja o algo Jorge, 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 terminas de hacer el punto ese, este rojo de aquí, o sea, quieras o no este punto rojo por diversión oye, pues yo sí que lo he pillado, eh, lo he cogido, lo he pillado tranquilamente voy a entrar por la puerta, no, porque yo soy carrenícola porque esté la puerta abierta del todo a la otra en fin, vaya, se sema ahí el punto rojo, voy a hacer el bobo qué indigente qué intrigante dices Jorge, que ahora, por mucho que busques, no te va a aparecer vas a esperar, te tienes que esperar a 10 minutos mira la hora que es y cuando falten 8 empiezas a buscar como un cabrón o sea, ahora quieras o no, no te va a aparecer espérate madre mía espérate que para una vez que lo ve resulta que no a ver f*** épica ahora esto no puede ser, eh dice que estás por parte esto es tan más duro de lo normal o soy yo hola eso es tan más duro de lo normal ese, o sea, que estoy ahí listo para el mini estoy en el mini mapa esto a lo mejor me mate hijo de p*** un poco más irme atragando vayas, vayas hola dime que te pica, Jorge joder, Jorge me ha perdido a Jorge, ha muerto vamos bajas totales no sé qué tal objetivo dos cajas de joyas la joya de la joya o vale has resucitado pues no pues no nada más caballeros Jorge han muerto está sufriendo un terrible de consecuencias está luchando contra 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 verdad habrá que sacrificarle por sufriendo exacto, Jorge exacto ve a la luz que se ve que no tiene nada que hacer hoy, eh me está bien me está enviando a 400 guasap jorge nada, ha muerto beat pan 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 Jorge, que estás intentando decir algo en Mose. ¿Los alienígenas te están induciendo? No sabemos qué le está pasando, no sé si ya había un secuestro ahí en su casa o lo están violando. Yo necesito los de estos especiales. ¿Jorge? ¿Hola? ¿Uno o dos probando? Nada, todavía sigue. ¿Qué? ¿Qué? No. Ya. No. No. Juegué. Uno, no dos, jorge uno, no dos. Estación de emergencia. Ah, para que vuelva otra vez con todo el cadáver y es porque esté ahí. O sea, eso. Me hacía que eran unas mongas, pero es una mierda esa ahí tirada en suelo, ¿no? Ahí va. Ya está, ya está, ya está. Ha parecido ver algo aquí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Este Jorge, ni idea de mensaje. Uno trabaja, el otro está ahí probando a ver si le funciona o no. No puede ser, Jorge, esto es indignante, ¿eh? ¿Me habrá enviado un atrapado? Ahí se soluciona el punto de rodaje. A ver, no me hagas frío. A ver, a ver, a ver, no me hagas frío. Ahí va. Voy al club de moteros a ver si me han entregado una moto. Mientras que Jorge se intenta comunicar. ¿Por qué me ha pasado? A ver, a ver. Ok. Tengo esto, ah vale Batería cargada ¿Qué dices? La Shinobi Me ha tocado la puta Shinobi Ah vale Que cambia eso Decisions, decisions Si es normal no tuviese las letras y puestas Podría ver mejor la moto ¿Eh? Ahora Hola Hola, hola, hola 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 Las interferencias Estaba peleando con Tails Nadie me da cuenta Estaba peleando la Shinobi Me ha tocado la Shinobi ¿En serio? ¿Eh? ¿Pero dónde te ha tocado? En el club de motero ¿Qué dices? ¿Qué dices? No Es que a Shin A Shin, tío Me ha encantado, tío ¿Qué otra? ¿T cap borderla? Sí, yo Es me cuенко ¿Por qué? Va a la la la, la 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 espero que no me salga para entregar porque no quiero entregar esta moto porque ahora mismo tengo una moto de dos millones y pico si sabes que puedo vendérsela a cualquiera y vale y encima a precio de venta y está tuneada no me he equivocado no me he equivocado otra vez porque la shinobi vale cuesta dos millones cuatrocientos y siete mil quinientos y tune y la tengo tuneada por el mismo precio ¿sabes? bueno espera, ¿cuánto he dicho que varía? dos millones setecientos no había dicho dos millones dos millones cuatrocientos ¿qué dices? me han timado me han tangado ¿por qué? me han tangado porque ahora vale dos millones setecientos no, ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? a ver sí que me han tangado dos millones setecientos sesenta mil ochocientos noventa GTA dólares que tangada, ¿no? ¿por qué? porque cuesta más caro vaya tangada, tío ¿por qué? ¿por qué? podría timar a alguien y hacer que se la que se gasta se cae de seis tres millones ¿la has comprado? no ya, mira a ver si sí te ha salido el bicharraco ese el delgado ese ahora lo miraré con tres que está acá vaya timada, tío obla nada de esto de precio sí, sí, sí me cago en su madre la que valía, tío vaya tangada pensaba que me había metido dentro de un ejercicio, tío no me meto ¿qué voy a hacer yo ahora? me despistaba me despistaba sinceramente ah, sí ya me acuerdo lo que iba a hacer ¿está el de un edificio? no, no, no iba a pillar el dinero ahí después de tus comunicaciones intergalácticas esas que has tenido está hablando con el más allá me está preguntando ¿a dónde va a salir el cadáver? me estaba preguntando ¿sabes? si el Joan no tiene otra cosa que hacer que envíame como 400 mensajes de una partida que ha hecho con Jairo si no tiene otra cosa que hacer claro, invitar al grupo no, está con Jairo el gente empieza a hablar a decirte que no sé qué que está está con Jairo pues eso no se viene y no sé si me yo nos vamos de a a ver, no quiere buscar eso ya me he cansado me he enfadado ah, los ha vuelto a poner los busco yo yo lo encuentro, eh yo estoy yendo a buscarlo ahora realmente bueno, a ver el experto aquí es Tito ya está o sea, el experto es Tito me voy unos días y ahora el experto es Tito esto no puede ser digo que no está Tite bueno, si estuviera Tite sinceramente ¿sabes qué pasaría? que él lo encontraría y los demás no lo encontraríamos ahí claro pero no me dejes estar y nosotros que no lo vemos que sí, que está ahí porque lo digo yo y nosotros que no lo vemos te de ir pero que sí y nosotros que no al final pues una puta que se lleva no lo entiendo o al contrario nosotros lo vemos y te ignoro ¿sabes? lo que te ha pasado a ti básicamente bueno, tú lo veías pero no lo pedías todo pues manoseas bueno, es que a la vez es que ese no era de tu agrado era demasiado agrado ¿no? a ti te gusta más recordete y vosotros ¿sí? recordete y juguetones bueno ahora que no en fin a ver vamos yo se lo he dejado a Iván es que me has dejado el chiste a huevo tú a huevo a mamá huevo vale, aquí el capullo este no está sigamos a la siguiente zona pero estos capullos no hay un día lagazo, lagazo, lagazo ojo que está punto azul aquí seguro ah, vale sigue un punto azul el borracho otra vez aquí mira lo voy a robar ah, que ya lo he robado antes es verdad toma magnazo cabrón vale, ya está a bañar dejó nadie en punto azul ese borracho el rober básicamente a ver me ha pegado me ha pegado dos lagazos soy el punto G tú de juego para que vayan y lo graben a ver, vamos a ir a Ibai para que haga yo guau, que pedazo de lusto guau y después otro guau dios, que guau del guau guau exagera, exagera reaccionando el guau guau, que es que estoy en directo en twitch lo que pasa es que como no tengo batería en el portátil no puedo leer nada no puedo leer nada literalmente y hay alguien que me está, no sé quién me está hablando la verdad pero no puedo leerlo porque no tengo batería en el portátil guau guau, guau 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 el soldador no está tú guau 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 y ésta la pilla el mapa el texto de metal y el mapa que hago una foto no otra vez al derecho del derecho al derecho o si bueno veo un monstruo de alguna sucia y ahora que hago el mapa ahora tomando aquí tanda a examinar a ver y ahora el mapa vale esto quiere decir el ponte para el mapa ahora voy si lo estoy viendo y lo estoy viendo vale ve dónde está el mostró de la laguna sucia si pues es mentira porque está más para otro lado venga ya podemos vete a callo perico invítame estás diciendo esto en serio o sea me ha puesto aquí a hacer tonto para no y me apunta a ti y me apunta a ti muere puto y me apunta a ti el guarro la venganza de jorge si te he hecho de hacer eso para nada pero me ha dado tiempo a llamarlo que te ha llevado a mi moto si porque la mía no se porque no me deja cogerla pero ve para allí y avísame cuando tenga que coger la moto anda que te diga dónde están los de esto y cómo funciona el detector de estupideces vale vale estaba nada de coger y te toma la venganza y tirarte de la moto pero la jasín terminaba antes venga recógela vale me pone que no nos estás usando tu vehículo personal a ver a la mierda eso es que me la has roto no no la has roto la dejo encima del submariano no no está roto está roto pero invítame voy estoy entrando invita voy no invita invita puto al baldulaque me he unido a tu cosaca pero no a tu mierda no a la mierda exacto en verdad es culpa tuya si lo piensas bien has tardado en brincarte y has tardado en lo otro has visto que voy con la misma ropa tengo una sorpresa hay ropa de mierda no se le ha quitado el cadáver esta es la sorpresa desde el principio jorge no adelante me cae esto no se que no se que que hay que ir a poder a por el sonar este no pero jorge pero porque haces eso eres bobisimo eres bobisimo eres bobisimo eres bobisimo eres bobisimo tienes que ir a registrar otra vez el callo perico no esta mierda a registrar el normal si eres bobisimo no ya terminamos no no es que no es que no voy a pegar o pegarte o pegar que no voy a la calidad gracias gracias pedro yo también te quiero ahora que tu puedes leer las conversaciones si es el pedro que habla si es el pedro pedro como pero si no me voy a allí donde estoy tu dios jorge tú que estoy escucha te que no lo hemos movido múvete otra vez es que es que es que es que se ha bugeado espérate ya te voy a invitar al pedrona está en la gente no nos pongamos en el submarino lo he vuelto a mover a otra zona al lado no sé yo es que se ha bugeado seguro te he dejado a ver ahora 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 estamos cerca a ver hasta allí hola pedro que distraiga jorge que no sé ya es que te la he alagueado y te la ha devuelto al mismo punto de partida O eso, o la has dado en el mismo sitio que estábamos ahí, rápido. No, si me sabía que estábamos aquí. Sí, aquí no, allí. Allí, allí, en aquí. Confirmo que puedes hacer las cargas solo. Porque tengo la rebajada. Disparen, disparen. Disparado está. Me diría como 80 misiles. ¿Ninguno llega o cómo va eso? ¡Altanos cópteros! Tienes que hacer lo de investigar, ¿sabes? Que esta vez te enviarán, cuando vayas por segunda vez a investigar el callo perico, ¿sabes que te mandan al aeropuerto, no, Jorge? Sí. Pues ahí. Y cogemos un avión. Y ese avión nos lleva a la fiesta. ¡Basta investigar, Jorge! ¡Ojo! ¡Nos vamos a entrar a los conteros! ¿Dónde estás? ¿Ah, qué es? ¿Este hay que sumergirnos? Se lo ha escuchado un poquito como te is. ¡Soy la veo! ¡Hola! ¡Tate, tate, tate, tate! ¡Tate, tate, tate, tate! ¡Tate, no te creas mi cuerpo! ¡Tate, aléjate de mí! ¡Tate, tate, 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 tate! ¡Es que no explica las cosas! ¡Es que no lo dijiste tú en el vídeo! ¡Lo explico, en el vídeo! ¡Qué mentira! ¡Qué caniculo! Esta mañana he conseguido cuatro tesoros ¡Cuatro! El Drauguru Ten cuidado que aquí hay una... a veces hay una bugeada Yo soy el maldito de todo y me he pedido a las trabajas para pillármelo ¡Ah! ¡Que ha salido! ¡Que ha salido un esquineros! ¡Un guardo! ¿Eso qué es? ¿Una vaca o qué es eso? ¡Ah! 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 ¡La alarma, la alarma! ¡Guarrea! ¡Guarra! ¡Guarring! ¡Guarring! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Que me he comido yo todos los comezazos! ¡Ve, ve, ve, ve para allá! ¡No me he comido ninguno! ¡Lo he matado sin más! ¡Ah! ¡Lo pillaré yo porque Jorge aquí suele bugearse! ¡Ah! ¡Que mentira! ¡Ajá! ¡I see you on solar now! ¡You must have found it! ¡No! ¡No! ¡Lo voy a poner cerca de la bombona! ¡La bombona, da la bombona esa de ahí a ver qué pasa! ¡Le puedo dar la bombona! ¡Sin ningún problema! ¡Lo que pasa es que... ¡Si no te pones al lado mía! ¡No verás la explosión! ¡No! ¡No da igual! ¡Yo la puedo ver! ¡No! ¡No en el directo! ¡No! ¡No! ¡Yo la veo bien en el directo! ¡Ah! 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 ¡También le puedo dar y que vayas otra vez, otra vez para abajo y cojas otra vez eso, mientras que yo estoy arriba ¡A ver para más de eso! ¡No! 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 ¡No es malo! ¡No quiere verlo en directo! Es que Jorge sabía dónde estaba eso porque claro, como reparte el butano ¡Claro! ¿Cómo que...? Bueno, ya, ya, ya... Ya está ahí Y ahí lo hago a los ayotes ¡Ah! ¡Ah! Es verdad, también es prototais ¡Que tío! ¡Que no sube! ¡Que no sube! ¡Que no sube! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Que no se le sube! ¡Ya se usa regla! Oye, esta mañana ha ido... Hay que llamar al experto Esta mañana ha ido al médico y me ha dicho que no puedo levantar... ¡Gran peso! ¡Mucho peso, no! ¡Mucho peso, no! Digo, porque si me ayude a ir a medar... No te ha investigado a callao perico, anda... A ver... ¡A ver! 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 ¡Pero te iré a venir! ¡Meta, meta, meta! ¡¿Dónde quedarle?! ¡Pero invita al Pedro! ¡Ah, pero...! ¡Pero tú, Pedro! ¡Yo tengo ya! Sí, yo tengo ya el... ¡Vale! Tiene el aparato, ¿no? Sí Cuando me decía que hay perico me lo puse a boca El aparato reproductor No me deja invitar al Pedro Lo gracioso es que iba a Jorge con las gafas con el pañuelo en la cara Y no se le ve nada Pero tú es quien te cree que eres un ninja Sí, un ninja azteca He quitado la camiseta del cadáver ¡Pero, unita, anda! ¡No se apaga! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya hemos ido! ¡Pero no tenemos! ¡Pero ya está para allá! ¡Pero ya está para el aeropuerto! ¿O objetivo secundario? ¿Cabá ponés investigar en la calle Pirico? ¿O objetivo secundario? ¿Recopilación de información? ¿Recopilar información? ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguro! ¡Sí! Cada viaje es rápido El aeropuerto es L ¡A voy! ¡Espero que no se buguee! El de Julio Lago ¿El de Julio Lago? Exacto ¿Dónde está? ¿Dónde está el Julio Lago? En el barco de chanquete El barco de chanquete ¡A la velocidad del vértigo! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! El barco de chanquete ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y tus gafas, tu modernas esas que llevas Es que te ves la cara Y te partes de risa No me pase mi personaje Es que mira la gafa que me llevas No se le ve la cara Y aún menos con eso Estás de foto Me tengo la mierda cazada esa No se, a mi que se me ponen cada 2x3 ¡Eterrizaje de emergencia! ¡Hemos llegado! Y ahí va para adelante Una mierda que va para adelante Está la mitad Abre la compuerta Vamos de paseo Pi, pi, pi La tontería es grande No, no, no. Eso es que estás feliz de la primera vez que te dejan hacer esto, ¿no? ¿Eh? Sí, muy feliz. Una ilusión. Yo la primera vez que voy a investigar que hay un película. Sí, como dije. ¿Has puesto de noche? No, no lo he puesto de noche. Ahora lo diría. Dormir, hacerlo de día. Con la cama, carácterada. Tres de lana y madera era, ¿no? Me has cambiado, Jorge. No eras así. Tanto no eras así, Jorge. Me has cambiado, ¿eh? Es que... Ah, se me confunde. Joder, Dios. Pati, quédate ya. Pensaba el guanchinchuchuchu esto. ¿Dónde vamos? Vale, aprieta el start. Yo quiero mi ropa. Yo quiero esto. Aprieta el option. Y uno de ellos lo tengo aquí al lado. Aprieta el option. Erosiones, erosiones. ¿Pero habéis visto el mapa? Sí. ¿Has visto Jorge el mapa? No. Dale al mapa y señalízame lo, anda. Ah, aquí. Ah, pero espérate. Tienes todos los cuatro... Porque yo me sé las cuatro ubicaciones ahora mismo, ¿eh? Bueno, también podemos hacerlo. Tuve para ese signo y ahora vamos. Vale. Otra vez. Joder. Vale, a la peta del Leo. Aludge o tú. A mí no me deja. a ver básicamente el campamento estaba no tiene más pipí pero este es el otro no aquí está aquí está aquí abajo mente jorge donde aquí abajo no hay apuntando yo y la cuestión es que se tire oye esto va a flotar y si yo reconozco aquí donde ha desaparecido por si me da a mandar 10.000 a ver 10.000 porque te ha apagado vale el otro punto el mío está al lado de la torre si es que está al lado de la torre en verdad necesitamos motos bueno tu tío ahí está lleno de mierda vale ahora está lleno de motos te voy a llevar a un punto donde está la caja vale porque no podemos ir con esto porque lo he intentado antes juntito el otro día ya pasó Pedro no espérate vamos a ir no no vamos a ir donde hay una moto bueno ahí hay una moto espérate espérate jorge no cojas esa moto espérate así nos pillan menos mal tu tío de sin cogemos también los alijos y ya que el alijo este está aquí pues lo aprovechas y lo pillas son otros 15.000 más para te voy para allá ahora voy a faltar tú tío no todo un terreno tío encima es yo ¿cuánto me he quedado yo atascado? esto es de puta broma dice acaba atascado dice yo lo que me he atascado dice atascado otra vez al momento es de rato el barco el barco de teis tú mira dónde estás vale aquí delante está lo dijo aquí delante estoy hablando de mierda aquí toca estar es verdad lo escucho aquí delante mía está por aquí no lo veo vale luego coge la moto esa que está ahí ves la moto ves a pillar esa moto la moto esa que está ahí más adelante gracias hombre y yo me voy y yo me voy a a pillar a coger la otra moto de aquí es imposible ir con vosotros porque con esto no puedo ir vale 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 digo yo que no se buggeará ¿no? en el mapa al dejar ese atropellado ahí en fin veo vosotros la parte hombre no sé por qué me da la sensación que solamente estoy atropellando a Peña inocente aquí ¿dónde está la moto? que no veo ¿cómo que no has pillado la moto? no no que también yo no, tío no la veo ¿dónde está? está pegado atención yo no veo la moto a Peña Triángulo anda bajo por todos lados no la veo no la he encontrado va mi niño ¿no la has encontrado? no no ¿dónde está? hostiao no no que también te no la he encontrado ha habido una por aquí ah, que también te no la he encontrado hostia es para pegarte pero si estaba allí ahí arriba de las palmeras ay, 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 ay aquí te dejo la moto voy a por la otra moto anda gracias es que yo la noche no veo es para pegarte en serio que no os veo por la noche no te pasa de día no por nada tampoco tengo la presión a bajar está más adelante en la palmera de más adelante y se ha ido andando hasta ahí pues sí y ahora casi muero en palmerazo tú sí que vale tú sí que vale tú sí que vale es que es que es que la cabaña es que y aquí está la moto no, me tocan las pelotas bro la que es el agua no me he caído directamente he caído aquí abajo y la moto ha salido para adelante solo la regreso macho que no os dejo de repartir motos los hoyos no, no por mí no no es por los que es un punto de las abuelas como ¿sabes qué? es por irte Jorge tú no sabes dónde hay una moto aquí en Cayo Perico la tontería se hace más grande sí como me ha pillado que cojones vaya a hacer helicóptero helicóptero vale me voy no no justo bueno lo hacemos tradicionalmente por la derecha no 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 nada no sé dónde hay otra moto no 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 nada vamos por la fiesta es que justamente se tiene que girar el cabrón popótamoense tú voy a ir a pasar todo el árbol no 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 pues voy esperando allí eh sí sí ven buscando ven buscando rasca rasca no gracias a la noche es que por la noche resbala más yo sé yo estaba yo estaba yo estaba a punto de decir ¿sabes? yo no no es que yo no veo bien por la noche ¿qué no ha puesto esto por la noche? ¿qué no puede ir con la noche? no llega no llega no llega Pedro no llega no pero por aquí se mete por el medio yo lo metí por aquí por el medio vale vale te cuento coche 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 para atrás para atrás mira una moto ya y hay otra moto por ahí hemos pasado yo y el Pedro hemos pasado por una moto también y sé dónde hay otra moto hay repartida yo estaba mañana he pillado un quad ¿sabes? y así como me he pillado me han pillado y me cagaban todos a ver si pasa este coche esta barrera invisible que hay aquí toda la vida todo la vida con paciencia con salida con paciencia con salida un huequito muy específico abargado si pues esto lo hacía yo los primeros días ya lo he encontrado ¿lo has encontrado? si espera a ver si ha querido si da la vuelta voy directamente por la derecha yo espero aquí la luz del diablo tú te consigues pasar con el coche tú camina tú camina cámara 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 peso no no te pasa no para acá ahí ahora me voy a dame una vuelta dame una vuelta Ese culo, otra caca. A ver ese mapa lo tenéis para siempre. Ahí ya no quedamos. Es que aquí hay una moto, eh. Yo te he enviado, pillalo. Ahí va. Te sirve más de pasajeros. Pasaderos a tres. Bien, perfecta. Aquí hay una moto. Te he llevado. Hola. Sí, esto lo podía atropellar y pegar una peliza. ¿La he encontrado? No, que va. Vale. Ahora os podemos ir. Vale, el siguiente está... Seguidme. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Yo no he visto nada realmente. Uy. ¿Quién dice que no puede explotar cosas? Me dice que me puede salir ardiendo todo. Ya sabemos cómo prender fuego a los ojos. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Que se esparce, que se esparce. Eh, pues ya sabemos cómo matar a las personas. ¿En verdad? Que no nos pillen nunca. Con paciencia y con dinamita. A ver. Ahí, perfecto. Uah. Derrapada ahí. Ahí, perfecto, Jorge. Oye, ¿cómo estoy delante ahora? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Jorge? ¿Eh? Uff. Me odio. Yo no lo busco. El Pedro es este que conduce y no sé de qué manera la verdad. ¡Eso es tú! Vaya, eh. Estás chocado. Vaya. Vaya, pero que ni para adelante ni para atrás. Oye. Vaya. A este punto hay que ir andando. Venga, chicos. Lo hacemos aquí del ejército, tú. Vale. ¿Ves la cámara? Pues hay que pasarla por el otro lado. Lógicamente. No va. Es que no te veo. Es que mi personaje cuando te va a robar la moto, va lentamente, ¿sabes? En vez de ir rápido. Muerto. Vale. Yo voy metisado con la la piste. Hay que nadar un poco, eh. ¿Cómo? Hay que nadar. Sí, que te vas a poder bañar, Jorge. ¿Veis en la esquina? En la esquinita esa que hay. Sí. Sí. Justamente en la esquina esa donde señalo. ¿Veis eso? O sea, ahí tenéis que ir. Adiós, Jorge. Y me da la moto. Sí, sí. Ese me va a tirar a mí el guarro. Aquí. Aquí. No, no. En la esquina que he señalado. He señalado para allá. Vení para acá, anda. Ya vamos. El nero yo de ti. Vení para acá, vení para acá, vení para acá, anda. Ahí está. Estaba señalando aquí, yo. Ah. 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 La esquina, la esquina, la que hace esquina. Ahí está, no es la otra. ¿Aquí? Sí, no la escucháis. Sí. Ahí está. Escucha las campanitas. De Belén. Tling, tling, tling. Ella ya está. Venga, ahí. Vení, ahí. Venga, ahí. Jajax . ¿Qué va a hacer? Pero me he tirado os está. A ver, que eso es lo que va a hacer. El guarro este. Oye, ¿y por qué no lo dejamos que nos pillen? Es mejor, ¿no? Estámpate contra... Contra esos Vamos a hacer más allá para ello Que tiene este niño Bueno El último principal, ¿cuál es? Estás de plaza, ¿eh? Estámpate contra uno de ellos Tire, tire, tire Y no nos pillan ¡Hola, amigo! Y no nos van a pichar Bueno, a vosotras, a mí, ¿no? No, ha pillado a todos Ha hecho un pleno ¡Toma! ¡Ay, que me ha dicho, Jorge! ¡Ay! Te voy con la máscara del buzo ¡Vamos allá! ¡Hala, ya no puedo ir a la verga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mierda! Esto no puede ser, ¿eh? Esto está a vosotras ¿Qué ha sido eso? ¡No, ve! ¡Vámonos! 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 Aquí una con la garganta mala Otro resfriado Y yo estoy comiendo que alitar Galletas Galletas, quelitas Se llaman quelitas Las galletas estas Me he hecho comiendo un bocadillo Lo que tengo malo en la barriga Bueno, yo voy siguiendo Guadalupe, haría entercer ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lo ¡Vámonos! 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 Aquí está Nuevamente akte Así lo conseguimos ya.